Ha terminado la audiencia de tres exfuncionarios municipales. Paul Granillo, adelante. El repetivo arraigo, fianza... Doctora, por favor, nuevamente, estamos en vivo en este momento. ¿Cuál ha sido la determinación para estas personas? Bueno, reiterando entonces, la determinación para dos de ellas ha sido el arresto domiciliario, pero para los tres se le ha otorgado la medida sustitutiva de la atención preventiva. Bueno, además del arresto domiciliario, como decía, para dos personas, dos de los tres imputados. Además de fianza económica, para el señor Peterson y para la señora Barrero, el arresto domiciliario, además se ha fijado para los tres de ellos el respectivo arraigo, la presentación ante el Ministerio Público, además de la fianza económica. ¿Esa fianza económica para quiénes es y de cuánto? ¿Es una misma cifra? No, no, no. La fianza económica ha sido en proporción a la posibilidad, porque la ley establece que la fianza económica debe ser de posible cumplimiento. Además de que la ley establece, en su artículo 7, 221 y 222 de la misma ley, el mismo procedimiento penal, de que las medidas cautelares deben ser lo menos restrictivas y lo menos dañen a la persona. Entonces, tienen un arresto domiciliario, se han establecido medidas económicas entre 20.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, de acuerdo, bueno, obviamente, como establece la ley, que tienen que ser de posible cumplimiento. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que cumplir ellas para...? Tienen 20 días para cumplir sus medidas, caso contrario, se van a hacer revocadas, pero acá también está el Ministerio Público para que le... Perfecto. Eso es lo que se tiene en información de parte de la doctora Albania Caballero, ha sido la juez que ha llevado adelante esta audiencia cautelar de parte de aquí en el Palacio de Justicia.